No te preocupes por la billetera, que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo salvaje, cosa que en peso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea, que todo el mundo te vea Esto no se acaba, esto no termina, aunque prendan las luces, que siga, que siga, que siga No sé, no sé, si te gusta no quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después, llegamos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Y esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina, hoy salgo de rumba, rompo la rutina No pierdo tiempo, todo se olvida, cuando empiezo una fiesta latina Esto no se acaba, esto no termina, que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé, no sé, si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después, le damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando 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 Dale, 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 dale Oh, y te dice la raconté, je sais ce que tu veux C'est vrai que te caliente, mais arrête de jouer ton jeu Mademoiselle, qu'est-ce qui te fait croire que je peux pas te gagner ce soir Mademoiselle, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me boycotter ce soir Oh, 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 yeah, What do you want to mention? No girl, no bad, like you, what? No girl, no bad, like you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!